Bueno, la intención es realizar en sí masajes a cambio de donaciones en lo que es alimentos para perros o gatos que van a ser donados a la agrupación de callejeritos. En eso consta la iniciativa. Se va a realizar los días viernes y sábados, hoy y mañana, desde las 14 horas hasta las 18, en Sol Spa, Rivadavia 415. ¿Y quiénes estarán realizando estos masajes? Sí, bueno, la iniciativa, o sea, estamos involucrados todos los masajistas, todos los que se recibieron aquí. Vienen chicos que se recibieron ya hace 3, 4 años, los que están actualmente estudiando. Y bueno, como es una iniciativa solidaria, en realidad está abierto a todos los masajistas que estén en San Carlos, San Carlinos. Incluso yo hice la invitación por Facebook para aquellos que realizan masajes, que por más que no hayan estudiado acá, que se dediquen, está abierta a ellos también. Si quieren participar, solamente acercarse por aquí. ¿Y deben abonar un dinero y con eso se compra el alimento o ya traer el alimento? Y tienen las dos opciones, en realidad. La gente, si quiere, puede acercar o alimento balanceado o también puede ser arroz, polenta, esas cosas nos aconsejaron la gente de callejeritos, traer esa donación. Y bueno, en ese caso se le realiza el masaje de espalda, de piernas, por ahí lo que la persona considere y necesite. Y tenemos otra opción que en caso de querer cuerpo completo, hacerse un masaje de pies a cabeza, que más o menos es una terapia que lleva una hora de trabajo de los masajistas, pedimos la donación en dinero, con una base de 200 pesos, como para compensar. Ese dinero sí sé que es utilizado para el tema de vacunaciones y todo lo que necesitan, pagar en efectivo en veterinarias la agrupación de callejeritos. Y bueno, como digo, la base es 200 pesos, de ahí el más, lo que esté en el corazón de cada persona de donar más, más en dinero o traer alimento, está en consideración de cada uno. ¿Se deben inscribir con antelación? Y estamos pidiendo, en realidad, a las personas que sí quieren cuerpo completo, que sí, que nos avisen, que llamen, porque es un tema de organización nuestra por los turnos, por el tiempo que demanda. En los otros casos no, porque por ahí son masajes un poquito más breves, de 20 minutos, y los podemos ir organizando. Hay unas 7 camillas disponibles, así que podemos ir a 7 personas que pueden estar siendo masajeadas simultáneamente. Gracias a Dios. Muy bien. Damos un teléfono, por favor, Urbucela. Sí, bueno, el teléfono fijo del SPA es 420-247, o acercarse por aquí. Incluso muchos, en realidad, tienen conocidos de chicos que masajean o que están estudiando actualmente, así que se pueden comunicar directamente con ellos. ¿Serán muchos los masajistas? Y tengo confirmados de años anteriores como 7, y son 11 los de este año, 12, así que... Hay para todos. Va a haber para todos que puedan realizarse, incluso entre ellos mismos también se van a realizar.